Muchas gracias por conseguirnos estos regalos y dándolos porque es el regalo más bonito que hemos tenido. Muchas gracias por traer todos estos regalos aquí a los niños. Le agradezco al alcalde, señora Aguirre. Decirle al señor alcalde que muchas gracias por esos detalles que nos ha dado y que es una buena persona para nuestra comunidad y nos siga apoyando como nos ha estado apoyando. Estamos en este momento en la vereda de Guayabal, a 36 kilómetros del centro de Ramiriquí, culminando una jornada extraordinaria de entrega de regalos a los niños, a las familias campesinas. Muchas gracias al señor Alcalde Ingeniero Moisés Aguirre Sanabria que nos ha colaborado bastante en las vías y aquí nos ha colaborado mucho en las vías, en toda actividad que hay acá en la vereda. Que vemos las caras de felicidad cuando la Administración Municipal les trae un regalo de Navidad. Quiero agradecer a toda la comunidad por ser tan receptivos, por ser tan alegres y por compartir con nosotros esta época maravillosa de fin de año, llena de regalos, llena de buenos detalles de parte de la Administración Municipal Garantía de Buen Gobierno. Mensaje para la Administración Municipal es que estamos muy tranquilos y hemos recibido muchos elogios buenos de la Administración y les auguro a la Administración Municipal en cabeza, señor Alcalde Ingeniero Moisés Aguirre, una feliz Navidad, yo me he enterrado su año nuevo para él, todos los compañeros de la Administración y toda la familia en general. Le doy gracias al señor Alcalde de este municipio por todo su trabajo que ha hecho. Juan Ruiz Cepeda. En estos meses que lleva ya años de su trabajo ha sido un buen alcalde en este municipio. De esta manera queremos llegar a cerca de 2.300 hogares campesinos en las 24 veredas que tiene Ramiriquí para atender a esta población trabajadora del campo y a todos sus niños y sus niñas en edades que oscilan entre los 2 y los 11 años. Muchas cosas buenas porque gracias al señor Alcalde nos da unos buenos regalos. Esta cosa la utilizo para yo bañar mi ganado y hasta para bañar los perritos. Hájeme esa cosita. Para todo utilizo esta cosita. Pues aquí en el momento nos entregaron un computador, una batineta, un juego de ollas y un juego de cuchillo. Pues el día de hoy es muy importante para los niños para que sean más tranquilos, más felices en el día del campesino. Igualmente con la gobernación del departamento de Boyacá, el jueves 23 de diciembre estaremos entregando regalos a las comunidades de las veredas de la parte sur. Y el viernes 24 de diciembre en las horas de la mañana tendremos en el estadio municipal de Ramiriquí la entrega de más de 850 detalles para niños y niñas de los 2 hasta los 11 años para la parte urbana de Ramiriquí para que de esta manera cerca de 2.300 niños tanto del área urbana como del área rural tengan la posibilidad de tener un hermoso regalo de Navidad. Muchas gracias para el alcalde que hoy nos ha venido a visitar para darnos este detalle bonito. Gracias, que Dios me lo bendiga. Chao. Uno, dos, tres. Tres. A todos muchas gracias, que Dios los bendiga y feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!